El 29 de agosto vendió sus primeros pixeles, que fueron 400, es decir, cuatro compañías le dieron 100 dólares cada. Y luego tuvo al día siguiente 100, luego al día siguiente 200, luego al día siguiente 100, otro 100, otro 100. Y luego llegó el miércoles 7 y ponen que no vendió ningún pixel, pero que él empezó a mandar esa información a periódicos y televisión en Inglaterra y alguien le prestó atención. Al día siguiente que salió la primera nota en un periódico, vendió 2.500 pixeles. Al día siguiente vendió 1.900 y eso fue casi una semana, como 11 días después ya había vendido, ya había empezado a romper ese momento donde se convierte en exponencial. El 11 de octubre ya había vendido 333 mil dólares en pixeles. El 26 de octubre ya había vendido 500 mil dólares en pixeles y bueno, pues acabó vendiendo el millón de pixeles en el mes de enero, me parece que el 5 de enero, y los últimos mil pixeles los subastó en eBay y se los vendió 233 mil dólares. Este tipo fue para mí el primer elemento que usó el internet, usó los medios para convertir, para no hacer un millón de dólares, se convirtió en millonario en menos de cuatro meses con una sola idea. De aquí salieron cantidad de copiones, muchos daban mejores precios, otros decían que cierto dinero le iban a donar a obras de caridad y obviamente trató de replicar su idea. Hace poco con Facebook en donde vendía, podías poner tu foto de perfil de Facebook en un libro por tres dólares. Y él pensaba vender el libro y pues otra vez con la inflación del 2005 al 2000. Al 2010 aumentó de un dólar el pixel a tres dólares. Le fue muy mal, dejó de cobrar, el libro no ha salido y lo que pretendía después hacer era vender las páginas a los patrocinadores. Hasta el momento no ha tenido mucha suerte, porque no ha salido de aquí. Bueno, ¿qué tipos de...? Ahora, vamos al tema de los finales. ¿Qué tipos de videos tenemos en YouTube? Yo los tengo divididos en tres. Que son los videoclips musicales. Tenemos los... Otra vez, TV, TV Professionally Generated Content es contenido profesional hecho por compañías, por televisoras, o comerciales, o productoras. Y tenemos User Generated Content, que es el contenido producido con una cámara de video, no tiene que ser profesional ni mucho menos, y que pues esa persona lo sube del internet, y que lo hace un usuario. De videoclips tenemos los videoclips de Justin Bieber, por ejemplo. Como dato interesante, nueve del top diez de los videos más vistos en YouTube, en la historia de YouTube en vistas. Tenemos tres de Justin Bieber, dos de Eminem, uno de Lady Gaga, uno de Shakira, uno de Miley Cyrus, uno de Jennifer Lopez. Esos suman nueve videos. El décimo es este. Es un User Generated Content. Es un video que grabaron el 22... Bueno, lo vuelvan antes, vamos a decirlo cuantos días antes. El 22 de mayo del 2007 lo subieron a internet. La idea de los papás que subieron este video era para que... Ellos estaban en Inglaterra para que el papá que vivía en Arizona pudiera ver a su sobrino, a sus nietos. Subieron esto y de repente, una televisora en California, le pareció súper simpático, lo subió en su programa de televisión, y de ahí salió de tener cero views, literalmente, a tener hoy, bueno, la semana pasada, 351 millones y medio de views. Ese es el video, me parece que es en la séptima posición de los videos más vistos en la historia de YouTube. México, México es pionero de viral el Future Generated. O sea, el primer video viral que tenemos en México es el de la caída de EGA. Que lo subieron el 8 de mayo del 2006. Tiene hasta los 26 millones de views. Tenemos... La caída del hombre araña. 17 millones y medio. Y tenemos uno que se me ha acogido a... Ollacan Joe, como se dice. Que no... Este dato está totalmente incorrecto porque... Lo bajaron. No sé si él lo bajó, no lo encontré en ningún lugar de internet. Inclusive la única imagen que puedo encontrar fue esta de muy baja reducción. Que fueron 5 minutos. Ahorita... Bueno, entonces... El video le ha dado la vuelta al mundo. Mire el impacto que he causado. La popular enciclopedia en línea, Wikipedia, define el fenómeno de internet cuando una persona completamente desconocida adquiere una gran popularidad por un hecho muchas veces de poca importancia, gracias a la veloz propagación de la información en la red. Justamente esto es lo que le ocurrió a Edgar, un chico común y corriente de 11 años de edad. Edgar es originario de Nuevo León y por azares del destino se volvió mundialmente famoso gracias a la difusión en internet de un video que muestra el momento en que, jugando con sus amigos, cae de forma patosa a un río. ¡Agui, p***! ¡Agui, p***! ¡Agui, p***! ¡Agui, p***! ¡Agui, p***! El video se ha difundido en infinidad de sitios de internet ha sido comentado por la prensa nacional extranjera, así que habla radio. Incluso apareciendo en la televisión norteamericana en la cadena CNE. Además de contar con plantas de fans, camisetas, tonos de estibular, e incluso un videojuego, en el que se le puede ayudar al chiquillo a no caer. Al parecer, la fama que ha adquirido Edgar no le molesta en lo más mínimo. Al contrario, a través de la red se le puede apreciar gozando orgulloso con los fans. A tal grado llegó su popularidad que incluso algunos no han modulado para prensa. Ha sido vista más de 200 mil veces en videos youtube.com El último comentario que hizo, ha sido vista más de 200 mil veces. 200 mil veces en 2006. 200 mil. O sea, con 200 mil veces, Edgar, 200 mil views en youtube, Edgar fue a la televisión, a un programa local de Monterrey, fue a otro rollo, ahí tenemos la entrevista a Edgar en la caída de Edgar en otro rollo. Hizo un contrato con... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es una partida de que una persona subió mi video. Entonces, de ahí vinieron muchísimas visitas, se hicieron varias personas en el video. Pues, ha sido legalmente, pues, coño, por nueve años, en cuatro cuartas, fue hasta después de cuatro años de haber hecho ese video que me empezaron a llamar, ahora cuarta, un contrato, se hizo un disco, y, bueno, también me había buscado heridas junto a Colán, Sandra Arau, que está siendo documentada acerca de la historia de Coyaca y yo, así me he cambiado de arte. Estamos hablando de que ya en conjunto de todas las versiones que hay, estamos acariciando el millón de visitas. Entonces, nuestro amigo Edgar, con 200.000 views, salió en lo contratan, bueno, salió como el personaje principal de un comercio antiguo. Entonces, a Coyaca y yo lo contactan de Adidas, Coca-Cola, le dan un contrato para grabar un disco, y todo a través de él. Entonces, realmente, Coyaca y yo, Edgar, cambiaron su vida a partir de unos videos, que son magnéticos de Coyaca y yo, su video musical, realmente, es un discurso que lo hicieron antes, porque lo hizo para él, y se convirtió en un video. Entonces, a partir de los 2006-2007, más o menos, la curva de user-generated content en México bajó muchísimo. No hemos oído de mirarles de este tipo. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la cabina de Edgar que se estanca en 26 millones y tenemos Charlie Get My Figure con 351 millones de euros? Entonces, yo llegué, y eso fue la pregunta que me estuve haciendo, durante más o menos, desde que propuse esta plática, para tratar de llegar al video. Entonces, hice mucha, mucha investigación de todo el contenido que hemos subido, que hemos consumido nosotros, como usuarios de YouTube. Y pues llegué a una conclusión. La primera es que nos hemos vuelto las leamos. Es decir, esta campaña que se llama Stand By Me, es una campaña que es mundial, en donde varias personas en diferentes puntos del mundo graban un pedazo de Stand By Me y luego mandaban los videos y los juntaban y los vieron. Llegó a 33 millones de views y Bandamex hizo exactamente lo mismo, pero con Cielito Lindo. Es un muy bonito video, el de Cielito Lindo. Sí, la verdad es que sí. Cielito Lindo, pero siento que no aporta nada. Está copiando una fórmula que ya existe. Tenemos el otro ejemplo que T-Mobile hace un flashmob, uno de los primeros flashmob que salió en YouTube. El flashmob es un concepto viequísimo, pero ellos realmente supieron capitalizarlo. Y toda una estación de tren participó de cierta manera en un baile. Tata de hacer lo mismo con nieve, Coyoacán, Coca-Cola. Tenemos el ejemplo también de Johnny Walker, el hombre que caminó alrededor del mundo que es una toma de siete minutos y medio con un actor inglés bastante famoso. Es una cosa espectacular. Si uno no lo ha visto, se lo reconozco muchísimo. Es espectacular. En México hacemos lo mismo y sacamos un video tributo que fue un tributo a la vida, se llama, y es hecho comisionado por Casa Pedro Gómez. Lo más curioso del caso es que traté de buscar ese video que subió y luego que subió la compañía no lo encontré. Encontré esta, este, alguien lo había, alguien lo copió, lo subió, y luego me encontré este, este interesante, en donde, uno de los tributos lo habían quitado porque se había quejado a Casa Pedro Gómez, que no había que usar. Ellos plantean, hacen su propia, su propia campaña y luego se quejan de que, de que alguien mal lo sube. Por otra parte, también siempre, otra conclusión que llegué, es que nos hemos vuelto unos copios, es decir, unos copiones, no, no logramos, cuando encontramos una fórmula de éxito en YouTube, alguien la va a tratar de copiar, en estos Unidos tenemos estos personajes que son los Vloggers, que llevan ahí desde 2005, en lugar de hacer, de ser vloggers, pues lo que hacían era videos, videos de su personal, y en lugar de escribir un post, subían el video, y se movieron popularísimos, gracias a YouTube, obviamente, y tenemos, tienen 2 millones de suscriptores, este es otro, este es otro, estos son los 5 más populares, él es muy popular, tiene más o menos como un millón, un millón de views entre todos sus videos, y tiene más de 4 millones de suscriptores, este es otro, Giga Giga, también, que llega a 879 millones de views entre todos sus videos, y tiene más de 4 millones de suscriptores. En México, pues igual, lo que hicimos es copiar, aquí, y lleva bastante rato haciendo esto. Él es el único que realmente lo ha hecho bien, o sea, sí ha copiado el modelo, y como pueden ver, pues sí, lleva desde el 2007, o sea, así es, él, es bastante pionero en esto también en México. Y por otra parte, ya no tenemos dios de 94, porque nos hemos convertido en una potencia mundial en generación de virales televisivos, con filósofos senseis y comediantes. Vamos a hacer un ejercicio, ahorita, por ejemplo, les voy a dar unas citas, unas citas, y a ver si me pueden decir quién, quién, quién la dijo, este, quién la dijo, esto, por ejemplo. Hay dos cosas infinitas, la línea que nos pide a su mano, y el universo nos desea. Ahí está. Bien. Que hablen de uno, es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen. Oscar Wilde. Me amarraron como puerco. Yo poleo con gente mala. Ya, güey, no, güey, ya, güey. Es Edgar como él mismo a la caída de Edgar. Los videos, los pinches que voy a mostrar ahorita es de la gente que nos ha educado, o sea, la educación que nos ha recibido en los últimos cinco años a través de internet, han sido estos sujetos, que son sujetos, les llamo, sujetos filosóficos etimizados. Y todos estos videos tienen algo en común. Todos. Tienen al sujeto filosófico etimizado, tienen un micrófono, tienen una duración corta, de un minuto 13. Tienen, eso es lo que llamo el keyword, o sea, la palabra clave o la contraseña casi casi para poder encontrar el video en YouTube. Entonces, tiene un keyword bastante cacho en donde sabes cuál es la canaca e inmediatamente te van a salir todos los videos de la persona y se traducen todos en 4 millones 800. Tenemos este personaje que es un sujeto panicado etimizado, que tiene el micrófono, tiene una duración corta, tiene un keyword fácil, una contraseña fácil, y se traducen 13 millones de views. Tenemos a este personaje, es un sujeto bigotudo arrestado, tenemos un micrófono, tenemos una duración relativamente corta, 4 minutos, tenemos un título fácil de encontrar, y se traduce en 12 millones de views. Aquí tenemos a una sujeta alunequia etimizada, tenemos el micrófono, tenemos la duración corta, tenemos el keyword, tenemos 6 millones de views. Aquí tenemos un sujeto chapidesco arrestado, tenemos un micrófono, tenemos una duración corta, tenemos un... un... 2 millones. Aquí tenemos a un... esta es una divinidad filosófica arrestada, bizarra. Tiene el micrófono, tiene una duración corta, tiene un nombre, una contación fácil de recordar, y tiene 1 millón de 600 millones. Aquí tenemos otro personaje, como sujeto insultativo o vehiculizado, tenemos el micrófono, tenemos la duración, tenemos el nombre, tenemos 9 millones de views. Aquí tenemos una compilación de varios, de varios sujetos filosóficos, victimizados, el micrófono, el tiempo, el nombre, y... 28 millones de views. Aquí tenemos otro... sujeto victimizado, victimizado. Tenemos el micrófono, tenemos la duración, tenemos el... 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 el keyword, y tenemos 8 millones de views. aquí tenemos un sujeto azotador disfrazado, tenemos una duración corta, tenemos un nombre fácil de encontrar, tenemos 17 millones de views. Tenemos a nuestro amigo, sujeto emperador, hidro... hidrocaído, tenemos una duración corta, tenemos un nombre fácil de recordar, 26 millones de views. Aquí tenemos... Este lo dejan últimamente, este es un sujeto filosófico igualizado. Tenemos... este no tengo... no tuve datos, porque lo bajaron, porque los que nos subieron, decidieron bajar un poquito. ¿Se han metido? Ah, sí. Ahí está el portero, ¿no? En realidad, los videos que les... los screenshots que les monté, les monté anteriormente, son... se nos han metido, nos han metido, nos han educado realmente. O sea, que es más fácil conocer una cita de, yo sé o lo, que una cita de Einstein. Y eso a mí, me asusta un poquito. En este caso, vamos a ver unos casos de estudio, también, de unos virales, que han funcionado, y por qué han funcionado. El siguiente video dura un poquito, es como de cuatro minutos, pero está muy interesante, no les voy a acostar absolutamente nada, a ver qué trata, de qué va. No les voy a acostar absolutamente nada, Gracias. 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 Uma película conlingen era un hombre Eso fue como calentaron el verban para recibes la película. La película que efectivamente esしょ que trabaja en una oficina y que está highest, percorro de trabajar. Yo no lo vi la película y también leí la de la recérito. entonces espero que alguien me haya visto que me diga ¡ah, no! pero, se supone que está harto también y lo único que quiere es hacer es hacer 11 millones de pulsa sin absolutamente nada de ayuda de medios tradicionales o sea, fue contenido dentro de los blogs dentro de las redes sociales en esa época Facebook no estaba muy popular pero fue High Five, My Space y es 11 millones de views hasta que ya lo bajaron y hasta que ya salió el director Timur Beckman de Toff a explicar que esto había sido como un experimento para ver qué tanto podía causar el metal. Este es otro caso, otro caso interesante de virales, también contenidos dentro de la red. La única mención es que ha tenido la Gran Royal en medios tradicionales han sido estos tres. En la revista Gato Pardo, en la Reforma, en la Chilango, tuvo una entrevista de XFM en Ibero Radio y salió mucho después, hace poquito, hace como unos cuatro meses más o menos salieron en mi video. Sacaron una canción, hicieron un video que se llama Yo Quiero Ir Andro. Esto es interesante porque lo subieron, me parece, en el 2009 y han llegado a 2.800.000 contenido dentro de la red. Es decir, no ha explotado, se ha mantenido contenido, tuvo un poquito de salida a medios tradicionales y sin embargo, el experimento policial no pensaría de ellos que están creando contenido. Es un contenido, es un video que hace una parodia de unos, de dos chavos que van a, que van al Andro y como se me paran para ir al Andro. Ya han sacado cantidad de videos sobre la misma temática, tuvieron este que se llama Book of Dreamers, pasamos de 2.800.000 a 1.800.000. Y el siguiente, tratan de lanzar a Lumi Gaitán haciendo covers de canciones como Oye. Y nada más tiene 135.000 views. Este tiene, de amor prohibido, 57.000. Y, este, vuela, vuela, 24.000. Y hace poquito, está interesante porque justo cuando estaba haciendo esta plática, salió este, Chip Torres. Ayer lo chequeé, ya no me dio tiempo de actualizarla, pero ya chequeé que tenía como 110.000. Es decir, en unas semanas, lo subieron el 6, el 7 de julio. Ahora estamos aquí a 20, en dos semanas ha tenido 100.000. Es decir, esto se puede convertir como algo exponencial, puede ser un milagro atentenario, puede inclusive rebasar el de Kirio Orlando. ¿Qué pasa? Que hay otros que hacen exactamente lo mismo y sin embargo han llegado, los Master Plus llevan 617.000 que hacen cover de canciones gringas de Kings of Lion, tenemos a este top de Rhyme State que ha llegado a 500.000 tenemos el de Bob Esponja que tiene 9.700.000 con la canción de Quiero que me quieras de la película tenemos este igual, de 1.800. Este es otro caso muy interesante, este caso es del 2011, Rebecca Black, no sé si, obviamente ya no vio lo de la película, pero voy a hacer un poco la historia de ella ella y su familia contrata a una casa productora en Los Angeles Smart Music Factory y le cobran 2.000 dólares por hacer un video, es lo que hace compone una canción, ella la canta, llama a sus amigas, canta la canción y nos da el resto del rollo sube, ella misma sube el video sin esperar volverse famosa ni mucho menos, sube el video para que sus amigos lo vean y de repente una persona de Comedy Central usa Twitter, pone Twitter, vean qué mal video y de ahí, se fue en menos de, me parece dos meses, llegó de cero a 167 millones de dólares 167, se convirtió en un fenómeno mediático impresionante Rebecca Black la invitaron a todos los programas, a todos los programas de la noche en cobertura nacional en Estados Unidos los personales le hicieron covers de su función, en junio de esta canción, en junio hay una demanda legal entre la casa productora y ella y los que dicen que escribieron la canción la casa productora decide cobrar 3 dólares por cada uno de los views 3 dólares por cada uno de los views, ella dice que no está de acuerdo, entonces como ella es la que lo subió lo baja inmediatamente y nadie tiene derecho a subir, nadie tiene derecho a ganar dinero a través de su video lo que es interesante aquí es que leí un reportaje que decía de que estaba en disputa realmente por ese video 167 millones de views equivalen exactamente, exactamente a 115 mil dólares a través de YouTube o sea, YouTube paga más o menos un dólar por cada mil views que tenga un video y que cobra un dólar y le da 68% de ese dólar a la persona que lo subió es decir que más o menos generó como 200 mil dólares en YouTube, a alguien le tocaba 115 mil dólares bueno, 115 mil dólares es lo que estaban peleando y por eso lo tuvieron que bajar, 167 millones de dólares y a mí se me hizo un dato muy interesante porque con 167 millones de views, estamos hablando de 115 mil dólares es 0.0068 centavos de dólar por vista es lo que da YouTube por cada uno es decir, es un 7.5% de una moneda de 10 centavos de un peso mexicano 100 visitas es menos de un peso 10 mil visitas equivalen a 75 pesos mexicanos 1 millón de visitas, estamos hablando de un número un poquito más interesante, 7 mil 500 3 millones, estamos hablando de 22 mil 500 pesos pongo 3 millones porque es lo que le hubiera tocado a los de la Gran Royal o lo que les ha tocado a la Gran Royal, 22 mil 500 pesos Edgar hubiera hecho, o ha hecho, o la persona que se dio el video, 187 mil visitas pero realmente, el Vidal, yo, esa fue una de las cosas a las cuales llegué creo que el user generated, no, o sea, no interesa mucho hacer, este, subir videos y que tengan muchos millones de views porque no se traducen en dinero esa es la, igual es la conclusión a la que yo llegué y estoy errado y es una de las razones por las cuales no, como no se traduce en dinero directamente de YouTube es probable que por eso dejamos de lado todo esto y preferimos hacer campañas virales es, tipo la de, la, la de, todos estos planos que hicieron en T-Mobile y de Standby.me y los flashmob y todo este rollo porque igual, es algo que ya funcionó ellos pueden poner el dinero para hacer la producción, la gran producción hacer creer que realmente es un, pues es, es un flashmob o hacer creer que realmente, pues, si están grabando a todo el mundo en todo el país, entonces, esa es, esa es una de las conclusiones que todavía estuvo con el aire de por qué ya no tenemos, no tenemos que hacer creer una de las cosas que sí me llamó mucho la atención es que en México, bueno, pues obviamente estamos muy acostumbrados a quejarnos de todo pero, esta persona, por ejemplo, y esos son videos que yo no veo no, no encontré muchos videos de esos en mí este tipo es un, es un, es un cantante que se llama Dave que canta en una banda que se llama Son Le Palsos y un día, eh, está, estaban yendo de, por ejemplo, de Chicago a Omaha, me parece y, eh, estaban sentados en el avión y alguien gritó Dios mío, están tirando guitarras en el aire y entonces él se asomó y vio que estaban tomando todas las guitarras de su, de su banda y les estaba en la ventana y rompieron una guitarra suya de 2.500 dólares una Taylor de 2.500 dólares nadie le dio, o sea, fue a decir a Saerobosas, fue a decirle a todas las personas nadie de United le hizo caso, nadie dijo, bueno, llegó a Omaha, le dijeron, bueno, Omaha tienes que poner tu denuncia puso la denuncia, no llegó a nadie, les echaban la pelotita que era de Canadá que era United, echaron la pelotita lo que he decidido hacer, es hacer un video que se llama United Racing Council ese video se viralizó, llegó a 10 millones de videos y prometió hacer 3 videos, que hizo 3 videos criticando a United eso fue una de las mejores campañas de queja de un consumidor que yo he visto es algo impresionante lo que pudo realizar este cuate aparte de usar, porque también estamos muy impresionados usar Twitter nosotros o Facebook para quejarnos de todo y en vez de tomar algo y hacerlo un poco más llevarlo al siguiente nivel pues nos quedamos en las palabras y entonces él tuvo esta gran idea de hacerlo y la verdad le funcionó Taylor le mandó una guitarra especialmente para él United le devolvió el dinero le pidió una disculpa bonita este es otro caso interesante no sé si han visto este video este es otro tipo de Nueva York que va en su bicicleta y de repente una patrulla una patrulla de Nueva York lo multa le pone una multa de 52 por no ir en su carril de ciclistas y él le trata de decir todos sus documentos está grabando a policía y le trata de decir que hay veces que no puede ir en el canal de en el carril de ciclistas porque está o un taxi o hay algo que está tapando y entonces le dice un amigo entonces lo que él hace es que empieza a grabar él va en su bicicleta y empieza a grabar cada vez que se encuentra con un obstáculo va y choca contra el obstáculo ese es uno de ellos aquí hay un bote de basura que no se ve por la calidad pero choca contra el bote de basura choca contra un taxi choca contra un camión choca contra una patrulla y de ahí saltó otra vez los medios tradicionales lo tomaron la nota y se volvió en los 10 días y entonces se pudo quejar amargamente y cómodamente también de algo que no estaba en el canal entonces las conclusiones ya para acabar todo viral estará de medios tradicionales para ver ese viral es decir tenerlo contenido las redes sociales no son suficientes para viralizar y condicionar como todos los ejemplos que vimos de todos estos educadores filosóficos es gracias al micrófono y gracias a la cobertura que le dan en los canales locales y condicionar otra conclusión es que en México YouTube dará forma a los sujetos filosóficos civilizados es decir a los borrachos y a los que se caen y pues este es mi consejo que si planean un viral no planeen un viral planeen subir el nivel y pues yo quisiera ahorita pedirles de favor que me ayuden a viralizar acabo de subir un video de YouTube y a ver si me echan la mano para viralizarlo ya lo encuentran ahí quisiera acabar también con una recopilación este es un video que realizó la IAB que es la en el arquitecto que quiero sobre los virales del 2009 está está muy lindo no sé si les escuché la música no sé qué qué vayan a pensar no es boquita pero está muy bonito el video la verdad lo que lo que lo que La Biblia No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!